Aguanta, corazón, no seas cobarde Si te tienes que ocultar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufren solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Y te vas a querer profundamente Ahora paga el precio de la boca Si te aguantas, como yo te lo he pedido Y sé que es muy profundo tu dolor Le prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera, que de irla es de llevar Y arriba en México Si sufren no ha de ser toda la vida Bien saben que algún día le de encontrar Y si ellos nos quieren todavía Y la muerte nos puede separar Si te aguantas Dice Que se escuche fuerte mis amigos Y que nunca Eso Te prometo Donde quiera, que de irla es de llevar Y fuerte, fuerte el aplauso mis amigos Para todos y cada uno de ustedes Donde quiera, que de irla es de llevar Y 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 que de irla es de llevar